Es sobre Ibrahim. No se imagina lo que hizo. Ese hombre no merece estar casado con Atice. ¿Y sabe por qué? La engaña con Fidial. Además, Fidial está embarazada. Y decidí que... Se lo diré a la Sultana Atice. ¿Sultana? La madre Sultana debe estar tranquila. Ya lo sé, Tayy. Ahora descanse, madre. Quiero que se relaje y vuelva. Será lo mejor. Y no se enfaden. La engaña solo puede empeorar todo.